Máqueros, muy buenas tardes, bienvenidos a otro screencast de iStocks Y si ustedes acaban de comprar una Mac, seguramente se estarán preguntando ¿Cuál será el mejor disco externo a comprar para hacer los Spiders con Time Machine? Si tú no sabes qué es Time Machine, no te preocupes, te lo explicamos en este video Bien, les voy a explicar cuál es la opción que yo opté Como bien saben, recientemente compré una Mac Mini para mi casa Y bueno, realmente me tardé bastante en adquirir este disco duro para empezar a respaldar con Time Machine Mi decisión primordialmente se basó en precio, no estaba dispuesto a invertir demasiado Y empecé a buscar las opciones disponibles para encontrar un balance entre precio y calidad Y la opción por la que opté es esta Vamos a ver, por ahí se ve bien Estamos hablando de la data Modelo HD710A Pro ¿Por qué opté por este modelo? Bueno, es un modelo que está alrededor de los $1,760 pesos mexicanos Que serán algo como $90 dólares aproximadamente Es un dispositivo que para la marca, que es una marca reconocida Y por el tipo de capacidad de almacenamiento Pues podría considerarse económica Para este tipo de almacenamiento y en otras marcas La verdad es que sí se van un poquito más arriba en precio La segunda es un equipo que ya viene preformateado para trabajar con Mac Y que tiene algunas ventajas que se las voy a describir a continuación Uno No sé si se logra ver por acá Como ven, está ya configurado para trabajar con Mac Y es compatible con Time Machine También contamos con USB 3.1 Y contamos con estándar IP68 Que significa que es resistente al agua y al polvo Puede soportar sumergirse en agua hasta 2 metros Por no más de 60 minutos Y también cuenta con prueba antiimpactos en grado militar Que significa que nos puede soportar caídas de hasta un metro y medio Sin que al equipo le pase absolutamente nada A algunos de ustedes les podría parecer exagerado esto La verdad es que no Recuerden que este equipo lo vamos a tener para respaldar nuestra información Y a lo mejor yo no voy a bucear con el equipo Eso sí puede ser algo sobrado Pero bueno, uno no está exento en ningún momento De accidentes en donde mientras se sacude O mientras a lo mejor empujas alguna libreta O algunos papeles que tengas en tu escritorio El equipo se pueda caer Máxime cuando tienes hijos como en mi caso Pues abajo de los 4 años Un dispositivo de este tipo que sufra una caída Puede quedar completamente averiado Entonces para mí Estas características eran muy importantes Y las encontré a un precio realmente bastante bueno Realmente yo estaba buscando algunos dispositivos Que fueran ya inalámbricos Para los que han seguido el canal Saben que odio los cables Pero la verdad es que esos dispositivos se elevan bastante en precio Estamos hablando de que no estaban por debajo de los 3 mil pesos Bien, vamos a ver que contiene este equipo La caja, la verdad es que está bastante agradable No es más que su caja Y adentro pues ya vamos a encontrar lo que es el equipo El equipo tiene una protección de silicona De hecho son 3 capas de protección los que tiene el equipo Tanto en el exterior como en el interior Lo que hace que sea muy resistente a las caídas También cuenta con una tecnología de detección de vibración Para que, bueno, tu disco duro no sufra daños Si está trabajando en el momento en que sufre una caída Que de hecho uno puede ver cuál es el estado del equipo Por unos LEDs que se encuentran acá Espero poderles poner esa información en la pantalla Y bueno, tiene su cable y una ranura Para poder pues guardar el cable ahí Si uno decide transportarlo Ahora, yo realmente hubiera optado O hubiera preferido un equipo de escritorio Este es un equipo portátil Sin embargo, bueno, también los equipos de escritorio No sé por qué razón son bastante más caros Este es un equipo HD Es decir, no es de estado sólido Y para ser honestos No es uno de los equipos más rápidos Estará trabajando a una velocidad de unos 150 Creo que por aquí lo dice Sí, 150 megabytes por segundo Lo cual, sí, la verdad es que hay marcas que lo superan En algunos casos por hasta el doble Y bueno, la verdad es que, bueno, en este caso Pues como yo lo voy a ocupar específicamente como un disco de respaldo Y sabemos que Time Machine trabaja en segundo plano No era algo que me generara realmente un problema O por lo menos no estaba dispuesto a pagar su diferencial en precio Sobre todo porque no encontré en esos equipos Y las características que estoy encontrando en este A pesar de que este es un equipo portátil Si lo van a ocupar para, como respaldo Yo les recomiendo demasiado Que lo ocupen como equipo exclusivamente para escritorio Es decir, no lo traigan como una USB O una memoria USB Para estar guardando sus archivos Para eso son las memorias USB Recuerden que este es un equipo de respaldo Y tiene que estar protegido Si tú empiezas a sacar este equipo Y a conectarlo a diferentes máquinas Lo que va a pasar es que Tarde que temprano Vas a traer un virus Y pues de qué te sirvió toda la información respaldada aquí Entonces, bueno Pues vamos a hacer la configuración de este equipo Y pues ya les contaré también con el tiempo Cómo es que me fue con el mismo La verdad es que se siente Pues bastante, bastante resistente Bastante durable Tenemos configuraciones desde 1TB Hasta 5TB Como ya les comenté Este es de 2TB Y bueno Pues Pues este será data HD710A Pro Si alguno de ustedes está interesado en comprar este producto Les dejo La liga en la descripción Y probablemente salga una tarjetita por acá Para que puedan adquirirlo por medio de Amazon ¿Correcto? Nos estamos viendo en siguientes screencasts ¡Saludos!